¡Oye cómo viene! Voy a salir un poco de aquí de la ciudad, que está a un par de kilómetros o tres, caminar un poco. Pues nada, me gozo en un pozo. La policía me ha parado y me ha dicho que a Irán caminando, autostop, que no. Que para ir hasta allí tengo que... que tengo que coger un autobús. Yo le he dicho que no tengo dinero y me han dicho que no pasa nada. Bueno, han hablado con el chico, con el tío del autobús y nos va a montar hasta ahí, sin dinero. Aquí lo tenemos, al amigo. ¡Joder! Pues nada, ya estoy aquí otra vez. No sé si veis ahí el monte, porque estoy detrás, en el lado delante. Y... nada, haciendo autostop. A ver si me para alguien y no, y de la policía me dice que no puedo, como antes. Voy a esperar aquí... Mucho tráfico, no hay ninguna sombra. Aquí a Sol. Por más allá. Olegā. Olegā! Bebe hispāna. Bueno, pues aquí hay una cola de camiones de la hostia. Me he encontrado con estos dos chicos de Irán. Que ellos van en bicicleta, ya se van para casa, y yo nada, a hacer un poquito de autostop aquí. Pues al final en autobús, o en Dolmux. ¿Dolmux? Ya. Que eso, que me voy para allá, para la frontera, porque hostias hace un calor de la hostia, ha pasado, he hecho autostop y me ha parado. No lo sé. Y luego al final me dirá si le quiero pagar o no le quiero pagar, o no lo sé. Así que nada, para Irán. Que reventón, chiquillo. Que reventón, chiquillo. Bueno, pues ya estoy en la frontera. Bueno, no os la puedo enseñar, como siempre, que las fronteras son difíciles. Pero ya estoy cruzando de Turquía a Irán. Bueno, que pelos tengo, chiquillo. Pues nada, ya estoy en Irán. Acabo de cruzar la frontera de ahora mismo. La tenéis ahí atrás. Súper fácil. Tengo un problema. Amables. Guay. O sea que bien, muy bien. He cambiado un poquito de dinero para atender para el viaje. Porque aquí los bancos no funcionan. He puesto el euro no hay. Así que aquí hay que ir con lo que voy. Que voy con 100 euros para estar aquí un mes. O sea, lo que tengo. Y nada, a disfrutar de este país tan guay. Que me va a gustar tanto. Un besito para todos desde Irán, ya. Bueno, pues estoy aquí con Aris y con Tablis. Que son los chicos que habéis visto antes con la bicicleta. Y nada, estamos planeando a ver el viaje donde vamos. Aris me ha invitado a dormir en su casa. Bueno, ya hemos decidido. Luego, nos vamos a un puberifico que hay aquí. Y luego nos vamos hasta Tablis en taxi. Me dicen que en Irán está prohibido, completamente prohibido, llevar pantalones cortos. ¿Vale? Pero no está prohibido llevar el maletero abierto con dos bicicletas y la cochila. Eso no está prohibido. Flip. Pues nada, acabamos de llegar y vamos a cenar un poco. Ya nos han traído la cena aquí. Tenemos ensalada, tenemos un poco de carne. Tenemos arroz. Tenemos un pastelito ahí de verduras o algo. Tenemos de todo, tenemos de todo. Estamos muy contentos. Y, por lo que hemos dicho. Un poco de carne. Y, por lo que hemos dicho, estoy muy contentos. Y, por lo que hemos dicho, estamos muy contentos.